El infierno está en el Evangelio, el infierno es una buena noticia, traduce como quieras. De todas formas hay que tener mucho cuidado por estas canonizaciones de realidades, de religiones ambientales anteriores, posteriores, contemporáneas del cristianismo. Digo que hay que tener mucho cuidado porque en el cristianismo no significan lo que fuera de él y al revés, no se puede decir que el cristianismo al aceptarlas, las de una dimensión, digamos, más pagana, menos cristiana que la que tenían. El caso del infierno, por ejemplo, el infierno cristiano, si se entiende mal, es más pagano que el Hades, eso no sucede nunca, es una degradación. En todo caso, si el cristianismo acepta el infierno pagano, lo despaganiza y lo cristianiza. Con lo cual lo haría menos infierno. En cambio, la visión que tenemos hoy es que el infierno cristiano es más infierno, más brutal que el pagano. Esto no lo ha hecho jamás con ninguna realidad del cristianismo, con ninguna realidad. Las ha mejorado todas o las ha hecho estallar en una realidad superior. Los griegos, vamos a la síntesis pues. El otro día decíamos que Platón hacía decir a Sócrates, o decía que Sócrates decía, que es verdad, que hay que relacionar el Soma con el Sema. Y esta idea es egipcia y es del Sol. El Soma, el cuerpo, es el lugar donde está, como hemos visto en Egipto, el espíritu. El Sema es la sepultura. Juega con las palabras, pero adredes, son solares. Dice Platón, decía Sócrates, que nuestro Soma es un Sema. Nuestro cuerpo es una sepultura donde la vida se pone. Fíjense, se pone, se pone que volverá a salir. Es la idea de la inmortalidad, pero cripto enunciada, escondida. Nuestro Soma es un Sema. En este momento tenemos en el Soma el alma sepultada, que lo que va a hacer es salir cualquier día con la muerte. Y, por tanto, decía Sócrates, a un revés, que el Sema, que es la sepultura, es un Soma. El Sema es un lugar, un cuerpo, la sepultura es un cuerpo en el cual el alma, o desde el cual el alma, sale. Y aquí, por tanto, una idea solar, circular, Soma, Sema, Sema, Soma. El principio es el fin. Soma, Sema, Sema, Soma es la rueda. Un círculo, con dos palabras, que tiene escondida la idea de la inmortalidad. Esta idea de la inmortalidad, dice Platón, que la había recibido Sócrates de otros sabios, porque Sócrates decía, He oído de unos sabios, dice Sócrates, he oído de unos sabios. ¿Y qué sabios son? Estos sabios son, fundamentalmente, dos. Primero, Heráclito, al que ustedes conocen, Heráclito es el autor de las teorías de la polémica, las cosas son, según la polémica, decía Heráclito que, polemos, pantón, pater, la guerra es el padre de todo. Para los políticos esto va muy bien, que hagan guerra. La guerra es el padre de todo. La guerra significa la polémica, ¿no? La confrontación de las cosas. Del diálogo de la confrontación salen las verdades. La guerra es el padre de todo. Pues vean ustedes que guerra tiene armada aquí Heráclito. Y aquí una confrontación. Ote emeis somen. Cuando nosotros vivimos, en lugar de soma y sema, pongamos las palabras. Vivir. ¿Vivir? La palabra es Nesho, esto es una forma de perfecto. Cuando vivimos, nuestras almas mueren. Tashihasemon tesnanai. Y cuando nosotros morimos, Tashihasemon anabium kaizen. Fíjense como dice Heráclito, Heráclito es muy viejo, está en esta idea de la religión solar, pero en un principio de descubrimiento de inmortalidad, poco posterior a Egipto, dice, Mientras nosotros vivimos, nuestras almas se están muriendo. Y cuando nosotros morimos, nuestras almas reviven, claro, como se estaban muriendo, reviven y viven. La primera sorpresa es la siguiente. Heráclito dice, Mientras nosotros morimos, nuestras almas, luego nuestras almas, no son nosotros. El alma no forma parte de mí. Yo soy una pobre situación. El alma es un pajarito libre que está encadenado aquí. Por lo tanto, yo, el yo que digo yo, este yo que yo llamo mi yo, es un yo corporal muy limitado. Mientras nosotros morimos, nosotros es el cuerpo. Por lo tanto, iguala el yo con mi cuerpo. Y esto es egipcio. El yo es mi cuerpo. Lo que de verdad vale mi no es el yo, es el ah, es el aliento, el alma. Pero esto no soy yo, porque las almas son eternas. Por lo tanto, no pueden ser con el yo que mueren. Las almas no pueden morir. Claro, se ven forzados por el vocabulario a decir las cosas sorprendentemente. Mientras yo me muero, pásenlo en singular, se entiende mejor. Mientras yo, al revés, mientras yo vivo, mi alma se está muriendo. Y cuando yo me muero, mi alma revive y vive. He aquí una guerra, una confrontación entre la vida y la muerte. Basta preguntarle a Aráclito, entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué es mejor? ¿Que yo viva y se esté ahogando mi alma? ¿O que mi alma viva y me esté muriendo yo? La respuesta es evidente. Lo que interesa es que el alma viva, porque el verdadero tú de ti es el alma, no es el tú que tú llamas tú. Bueno, ya tenemos un primer principio y una formulación griega tímida sobre la posible inmortalidad. Mientras vivimos, se está muriendo el alma. Y cuando morimos, vive el alma. Por tanto, la vida y la muerte son guerras, son contrapuestas. Lo que llamamos vida es muerte y lo que llamamos muerte es vida. Y en los trágicos, Eurípides, lo dice de otra manera, pero como interrogante lo puse el otro día. ¿Quién sabe si, tis oiden ei, que luego recoge Sócrates, ¿Quién sabe si para nosotros el vivir, tot zen, es un morir y el morir es, al revés, un vivir? ¿Quién sabe si para nosotros esta que llamamos vida es una muerte y la que llamamos muerte es la vida? Es el Soma Sema. Tradúzcanlo ustedes a la rueda del sol y lo verán enseguida. Aquí, aquí se muere el sol. Bueno, el sol empezó por aquí, el día, ¿no? O el año es igual. Empieza por aquí, hace su recorrido y aquí muere el sol. La pregunta es inmediata. ¿Aquí muere el sol o nace el sol? Porque ahí mismo donde muere, empieza otra vez el recorrido a nacer, ¿no? Donde muere, nace. Luego, la muerte es vida. Por el sol, justamente, se descubre la inmortalidad. El lugar donde la vida estalla es la muerte. Y el lugar donde la muerte puede vivir es la vida. Por tanto, tanto se llama muerte como vida, la condición de todo es la vida. La muerte es posible gracias a la vida. Y la vida es posible gracias a la muerte. Pero como le interesa la vida, entonces, es vida en la vida y vida en la muerte. Es la idea de la inmortalidad. Que, dicho esto, podemos pasar a acabar de interpretar en este acróstico y en este capicúa que vimos ya, me parece, el año pasado. Dije que los cristianos, estos cristianos, para aquellos que no estuvieran el año pasado, se descubrió en 1926, hace muy poco tiempo, pero no se interpretó. Es del 177, esto es de León. León es un cristianismo, bueno, un cripto cristianismo, casi un jeroglífico, que se llama bustroférico, porque va por el camino que hace el buey cuando ara, como veremos. Bueno, esto es de León, del siglo II, León, en el siglo II de su colonia griega, un obispo de León de este tiempo, San Ireneo, que es un discípulo de Juan el Evangelista, pero un tercer discípulo, que implanta la visión del cristianismo griego en, porque hoy es Francia, en León. Y ahí apareció este cuadrado, que ya se vio enseguida, que era un cuadrado especial, que tenía relación con dos religiones, con la religión solar, porque rotas son ruedas, siempre que hay ruedas, como la rueda del oro es igual, siempre es solar. Ya hemos hablado ahí, hemos puesto la última palabra, justamente la rueda. Ya cuando se descubrió, hace 70 años, o 60 por lo menos, se vio enseguida que esto es de una religión solar. No se vio que fuera cristiano, ni mucho menos, las ruedas. Por otra parte, se vio que era céltico, claro, el sur de Francia es todo céltico, y en el siglo II todavía. Por arepo, arepo es un arado, en celta, no es una palabra latina, esto está en latín, arepo, arepus o arepos, es el arado que usan los celtas. Y se quedó aquí la cosa. Eso, evidentemente, quiere decir algo que no entendemos, se trata de ruedas, religión solar, y se trata de un arado, y el arado, con este nombre, arepus, es céltico. Se vio algo más, se vio algo más, que también llamó la atención, cuando se empezó a descubrir, y es que, así, tal como está, constituye el capicúa más grande que se conoce. En vez de escribirlo así, encuadrado, como se encontró, pónganlo ustedes todo seguido, y verán cómo es. Rotas, ópera, teneta, retos, areposator, leanlo así, rotas, ópera, teneta, areposator. Es leído de un lado, o de otro, siempre se me ha igual. No de, de, eso se llama, bus trofético. Es un jerobo. Bus trofético significa el camino del buey, ¿no? El buey ara y vuelve. No vuelve a empezar en el principio, sino que donde termina empieza. Entonces, esto es igual. Estas capicúas se llaman bus troféticos porque los lees así, y cuando terminas de leer, vuelves a empezar, y suena igual. En castellano tenemos el más famoso, el mundo, el más largo que se conoce, que es Dávale, Arroz, a la zorra, y ala. Hay otro que se le parece, que es el de Santa Sofía de Constantinopla, del baptisterio de Santa Sofía, un famoso. Vale, la pena es que te lo... Mipson anomémata memonan opsi. Este está en el baptisterio de Santa Sofía de Constantinopla. Se lee igual, es un bus trofético, Mipson anomémata memonan opsi, o Mipson anomémata memonan opsi. Yo no he contado las letras, pero me parece que el nuestro, el castellano, es más largo. Dávale, Arroz, a la zorra, el abate. A ver, es un libro. Bueno, pues este es otro. Rotas, ópera, tenetarepo sator, rotas, ópera, tenetarepo sator. Esto lo vieron los descubridores del texto. Es un capicúa, habla de ruedas y habla de arado. Por lo tanto, es sagrado estos capicúas, siempre son mágicos, digamoslo así, son religiosos de alguna forma. Es un contexto sagrado, un contexto que pertenece a la región del sol por las ruedas, un contexto que es de origen o por medio de manipulación céltica por el arado. Pero, ¿qué significa? Y no, no, no lo descubrieron hasta hace pocos años, que Carcopino, Jerón Carcopino, el gran arqueólogo, dedicó todo este libro, toda la mitad de este libro, a estudiar con groser el cuadrado y nos dio el resultado, que es el que vamos a dar. Pertenece en, y es una síntesis magistral, de lo que hemos explicado hoy, tan buena como la de Horacio, que acabamos de pintar. Primero, esto es un cuadrado. Se ve, bueno, no parece cuadrado, pero es cuadrado, es exactamente igual. Y es un cuadrado, además, críptico. Parece cuadrado, pero no lo es. Es redondo. Rotara tenet areposator, o rotas opera tenet areposator. Le puedes dar la vuelta, ya no solamente así, de por largo, sino que da la vuelta a la distinta. Rotas, 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 rotas. Siempre suena rotas. ¿Por dónde empiezas? O al revés, sator, 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 sator. Entonces, le das la vuelta y siempre suena la misma palabra. El celdador o las ruedas, así como. Por tanto, es un cuadrado mágico. Es un cuadrado circular. Ya estamos otra vez en el sonido. Si es circular, esto parece un cuadrado, pero es un círculo, es cripto cuadrado. Pero, en religión esto significa, lo que parece que se quiere decir, no es lo que se quiere decir. Parece cuadrado, no es cuadrado. Parece circular, no es circular. Esto parece un cuadrado, pues seguramente será circular. Si fuera evidentemente circular, sería cuadrado. Es cripto, está escondido. Aquí hay algo escondido. Tan escondido que los que lo descubrieron no sufrían leerlo. Bueno, léanlo ustedes. Esto traducido es lo más idiota. Rotas, opera, tene, taraposator. Significa, el sembrador, con su arado, tiene en cuidado las ruedas. Bueno, significa una cosa. No es esto lo que se quiere decir. Esto lo vieron. Esto está para despistar. Es para disimular. Aquí hay algo, pero la cosa es encontrar la clave. Por tanto, parece cuadrado y no es cuadrado. Es redondo. Segundo, lo que suena en latín, traducido es igual para aquel tiempo en latín, lo que suena en latín no es lo que se quiere decir. El sembrador, con su arado, tiene en cuidado las ruedas. Y Caco Pino dice, caramba, pero si es críptico, evidentemente. Parece cuadrado y no es cuadrado. Parece que dice que el sembrador tiene cuidado con las ruedas. Pero no es esto lo que se quiere decir. Pero vamos a ver si esta es la clave. Vamos a mirar las ruedas. El que lo lee, si eres listo, pues tiene cuidado con las ruedas. Las ruedas, el arado céltico, tiene el arado. Parará con las dos ruedas. El arado, el arado, como hemos pintado allí, y sus radios. Y dijo Caco Pino con Grosser, que son los que lo estudiaron a fondo, que tengamos en cuenta las ruedas. Pues vamos a ver las ruedas. Claro, le salió que sí, que esto era rotativo. Evidentemente, rotas, rotas, rotas y rotas cada vez. Bien. Y hay que tener en cuenta las ruedas, se dijeron. No, pero es que la rueda céltica es una rueda que no es llena, sino así. Y vamos a ver si, una vez que hemos descubierto que esto es rotativo, que es redondo, a ver si tiene unos radios que sean de las ruedas. Y se encontraron con que justamente la palabra Tene, tiene, son los radios de la rueda. Tene es la cruz interior a la rueda, Tene. Con lo cual dijeron, entonces esto es una rueda de arado con unos radios, justamente estos que dice la palabra Tene, tanto en vertical como en horizontal. Tene, Tene. Este Tene, a su vez, es Capicúa, ¿eh? ¿Va ven? Es que es densísimo esto. Pero es que resulta que si cogemos ahora la palabra Tene, vertical y horizontal, como radios de la rueda, esto es una cruz. Y ya descubrí, esto es cristiano. Tene, es cristiano, es solar por redondo, por arepo es céltico y cristiano. Entonces estamos seguramente en un criptograma, en una escritura escondida, disimulada, en un criptograma que es cristiano, pertenece a una religión solar, ya lo hemos estado diciendo, y por otra parte manipulada por los celtas. Claro, entonces los celtas del sur de Francia vieron o se mataron, porque aquí hay trabajo que si no es un, no sé, un centello, un centelleo de fortuna, no se puede hacer esto. Esto es monstruoso. Es decir, lograr una cosa de esta categoría, como vamos a ver que contiene tantas cosas. Ya hemos dicho, lo primero que logra es una cortina de humo, despistar. A ver, cuadrado no lo es, te da una traducción, dice una cosa que no es lo que quiere decir, pero que cuando le vas llegando, primero te das cuenta de lo rotativo, el sol. Segundo, de que el centro, los radios de la rueda del sol son una cruz, Tene, Tene, Tene. Pero es que además, para la religión del sol y para los cristianos de este momento, estamos en el siglo II, después de San Juan, hay una canonización del alfabeto. Primera canonización. Resulta que esta cruz, que son los radios de la rueda del arado, está sostenida a su vez por cuatro cruces extremas, nada menos. La tau, la tau, dice Juan en el Apocalipsis, es una letra muy importante. Primero, pues, tiene la forma de cruz. Segundo, todos los elegidos al final de los tiempos serán marcados con una tau en la frente, que los salvará del exterminio. Y los cristianos, esto lo dice Adelio, porque los cristianos al bautizar todavía hoy, hacían una cruz, una tau sobre la frente. Porque la tenemos aquí. Pero cuatro veces, además, sosteniendo no solamente la rueda, que es la cruz grande, que es una tau a su vez, sino que esta cruz grande está sostenida por cuatro taus. Las cuatro taus, que es el cuadrado. Los cuatro puntos cardinales, el solano, el cuadrado. Es que además hay otra canonización. Esta gran cruz, sostenida por cuatro cruces, por tanto, por los cuatro lados del sol, el norte, el sur, el este y el oeste, a su vez, cada una de estas cruces, están sostenidas por una canonización del alfabeto, alfa y omega, alfa y omega, alfa y omega, alfa y omega. Y Cristo es alfa y omega, al principio y al fin del alfabeto. Es monstruoso. Esto te pones a hacerlo y en cien años no lo logras. No lo logras. Además son las letras fundamentales del Padre Nuestro, Padre Nostra, que está todo el Padre Nostra. En fin, dejémoslo ya porque es diabólico. Si te pierdes, es tanto, 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 que está todo, todo lo que hemos dicho hoy, puede usted todo lo que quiera. Repito y termino. Entonces la región del sol, la religión del sol, pasada al cristianismo, que es religión del sol, con todos sus infinitos datos, ha logrado ser condensado, así como en Roma pagano lo fue por Horacio, mejor lo ha sido todavía en un cristianismo, digamos, franco, maldito, no estaba todavía, hoy Francia, céltico y griego. Griego por la colonia griega, que era León, y céltico porque los habitantes del sur de Francia, donde la colonia, eran celtas. Estos celtas, a la puerta de destruir el cerebro, lograron decir su cristianismo de esta manera, sin que los paganos, estamos en el siglo II, les descubrieran. Es un criptograma, una escritura críptica, que al ser leída no significa nada, el sembrador, cuando siembra, tiene cuidado con las ruedas del arado, no significa nada más que, haz de mirar las ruedas. Y las ruedas, claro, te dan la cruz, que es la salvación del cristianismo, una cruz que sostiene todo el trabajo del sembrador, el sembrador es Cristo. La cruz, por tanto, y el arado, la cruz del arado, sostiene todo el trabajo del sembrador, y esta cruz, que es el mundo, los cuatro puntos cardinales, a su vez está sostenido por, en sus cuatro puntos cardinales, por una cruz. Y esta cruz, además, es el símbolo de la inmortalidad, porque es el principio y el fin, alfa y omega, lugar donde nace el sol, donde se pone el sol, donde empieza y termina la vida. Por tanto, el sembrador, al sembrar, aquí está la alusión de, si el grano de trigo no muere, no da fruto. El sembrador, al sembrar, siembra, redondamente, como el sol, siembra, la vida y la muerte, con la muerte que la vida. Y esta siembra, está sostenida, por todo el mundo, la catolicidad del cristianismo, sostenida por todo el mundo, en sus cuatro pivotes, los puntos cardinales, por una cruz, y además, por la canonización del arte. Para que vean como, los cristianos, no somos los más indicados, para criticar la religión del sol, cuando en realidad, estamos viviendo en ella. Y para que vean, en un ejemplo más, como las religiones de la tierra, las más paganas, si se quiere, y las más secundarias, como la del sol, que no es importante, dan de sí, como para que se encarne, toda una religión, de las grandes religiones de la tierra, y salvadora, además, que es el cristianismo. Podríamos decir, que el cristianismo, lo mejor que canonizó, que sublimó, que hizo definitivo, de la religión del sol, es la inmortalidad. Hemos visto, por qué caminos llegaron, los egipcios seguramente, sino los mesopotámicos, a descubrir la inmortalidad, a través del morir, y nacer del sol. A través de ver, que el punto de muerte, es el punto de resurrección. Esta es la inmortalidad. Y por esto, con la inmortalidad, que fue la gran sorpresa, los cristianos, de la primera hora, canonizaron, además, el Hijo de Dios, el Logos, el Alfabeto, el Calendario, el Imperium, concibiendo, que si hubo una forma, de colonización, quizá, que debe ser superado, no lo sabemos, y todas estas maravillas, que hemos estado diciendo, esta tarde, el Águila, el Cuervo, con esto hemos terminado, creo que oportunamente, antes de la Pascua, que es un día del sol, es la primavera que estalla, antes de la Pascua, una hermosa lección, de religiones, que como decía, Micea Eliade, es la más luminosa, y la más hermosa, siendo la religión, una de las menos importantes, la del sol, es muy secundaria, sin embargo, si no tan secundaria, da de sí tantas cosas. Bueno, que sea secundaria, ya hemos dicho por qué, y además, que es una importancia triste, y no superada, y es que es secundaria, porque primero, por la realidad, que el sol está debajo de los dioses, segundo lugar, secundaria, porque es elitista, la religión solar, entiende que la historia, crece y corre, a través de los hijos del sol, de los héroes, y los soberanos, la historia, hecha a fuerza de monarquías, como la que estudiamos, y el segundo lugar, porque la religión del sol, cree y opina, que los hombres, son definitivamente desiguales, desiguales, las castas, las elit, los estratos sociales, en religión solar, son incurables, así que es posible, que el mundo occidental, no tenga curación posible, hasta que se acabe, de poner el sol, en occidente, que se está poniendo ya, y que nos dé, en el mismo lugar, y momento en que se ponga, una visión totalmente nueva, de un mundo nuevo, que es el que esperamos, en realidad, el sol que se puso, el viernes santo, dio una religión, totalmente nueva, el día de Pascua, una visión del mundo, totalmente nueva, es quizá la condición, que nos enseña, el cristianismo, sobre toda evolución, en la historia, para que en el día, lo vemos un poco, sobre estos temas, ya dejamos, yo tengo una cierta incapacidad, quizá por educación solar, en comprender, eso que acabas de decir, de la falta de importancia, del uso secundario, de la religión solar, cuando la religión románica es solar, la misocotánica es solar, la etnicia es solar, yo me pregunto, quizá por ignorancia, cuantas no lo son, y entonces, me parece raro, no sé si es que yo, lo veo desde el lado solar, si no entiendo, bueno, todas las religiones uránicas, no son solares, son las antiguas, las que están, las que están arriba del sol, las del otro día, por ejemplo, las religiones de los dioses, que están en el Olimpo, Aruna, por ejemplo, los dioses creadores, el sol no es creador, el sol es fecundado, el sol no creó nada, ya por esto es secundario, el sol es creador, por eso no es importante, pero Mircea Eliade, después de insistir tanto, como he leído ya, en que el sol es secundario, precisamente por esto, porque es secundario, porque viene después de otros dioses, porque anterior al sol, hay infinidad de religiones uránicas, que no son solares, y porque el sol nació gracias al aislamiento de los dioses ociosos, él apunta a otra cosa muy hermosa, y es que cree que estamos al principio de las religiones de la humanidad, o sea, que el sol es secundario, porque todavía mantiene posturas religiosas que no son religiosas, como es el caso de la canonización del calendario y del alfabeto, como es el caso de la canonización de los estratos sociales, los justifica, los pide además, y como es el caso de creer que la historia la hacen los eléctricos, por tanto, Mircea Eliade dice, el sol constituye una hierofanía secundaria, históricamente, porque viene después de otros dioses, categóricamente, porque los dioses superiores son superiores a él, el sol es creado.